Bueno, el operativo se tiene planeado para la tercera o cuarta semana del mes de mayo, se afinarán la fecha esta próxima semana. Este operativo consiste en el control de la garrapata café del perro, que es la garrapata transmisora, el vector de la enfermedad llamada fiebre manchada de las montañas rocosas. Es una de las riqueziosis. Bueno, las acciones que se van a emprender con este operativo es hacer un estudio en cada hogar que se va a estudiar, se va a contar las garrapatas que están en el perro y en la casa, es un estudio entomológico, después se va a ictodesparasitar al perro, se le va a aplicar un líquido contra garrapatas y se va a fumigar los hogares. Estos se van a emprender, se van a centralizar en cuatro colonias del estado que se va a determinar próximamente. Sí, donde tenemos más incidencia de casos reportados y que regularmente son colonias populares, todas estas. Bueno, Mazatlán, hemos visto en estos últimos dos años que ha habido un repunte de las enfermedades riqueziales, principalmente la transmitida por pulga, riquezia tifi, que es el nombre de la bacteria y la enfermedad se llama tifumurino. Afortunadamente no tenemos defunciones, pero sí ha habido casos que requieren hospitalización.